No me reclame, niño, si lo abandono Le peleo a la vida por usted tesoro No me reclame, niño, si me temoro Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos No me pregunte, niño, por qué mi llanto Qué voy a hacer si la vida me reclama tanto Tu hermano más un sueño Que yo lo tapo Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Soncito del domingo Végale fuerte Que saldré con mi niño A juntar caricia Me vestiré de madre Con su sonrisa Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo La angustia cerca y mi niño lejos ¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? Cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar, es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Al amor no lo hagas llorar más, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Carnaval, toma mi corazón, golpealo con la caja, decí que ha muerto un pobre de amor. ¿Dónde iré? Solo nombrándote, en las noches más noches dice el lucero que te hallaré. En las noches más noches dice el lucero que te hallaré. Al amor no lo hagas llorar más, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Corazón, ¿qué te sucede esta vida tan tragilada? El amor yendo se muere y el perdiendo siempre haga nada Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento Cantando siempre al olvido sobre el paisaje de tu silencio Todos dicen que te vieron en la tempestad del llanto solo Como una estrella de invierno gritando azul en el rescoldo Corazón que te sucede en esta vida tan trajinada El amor yendo se muere y el perdiendo siempre haga nada Corazón vivo retrato de los que ayer sin saber se fueron deshojando sus relatos Por si la vida los trae de nuevo Corazón en entreverón al fraco alegre de las parrandas Como te rondan los sueños que se despeñan en la alborada Como te conoce el vino tibio corazón puño del alma Cajo de sangre y destino tomate la luz enamorada Corazón que te sucede en esta vida tan trajinada El amor yendo se muere y el perdiendo siempre haga nada